Frank, ¿dónde estabas? Te fui a buscar al despacho, pero no te encontré. Estuve en la habitación de Peter. Vino el médico a verlo. Ah, pobre, ¿qué le estará pasando ahora? Parece que le dio otro ataque de pánico. El doctor le dejó unas medicinas para estabilizarlo y que duerma bien. Pobre viejo. Tú no le has hecho nada, ¿no? ¿Yo? ¿Hacerle algo? Y Giro me dijo que estuviste con él. Sí, estuve acompañándolo un momento, pero nada más. No le hiciste nada, seguro. Pero, Frank, ¿cómo se te ocurre que le voy a hacer algo al pobre anciano? Ya sé que no, pero tal vez hiciste algún comentario que lo perturbe. No, está bien que Peter no sea santo de mi devoción, pero de ahí hacerle algo. Frank, y en el estado en el que se encuentra, no. Disculpa, no, no, no quise decir eso. El pobre ha pasado por tantas cosas. Sí, pobre. Se nota. Sí, es un sobreviviente. Como él decía, un sobreviviente de la vida. Mira, a pesar de todos los años que lo conozco, no sé de su pasado. Vino a esta casa, pero es un misterio. Lo que había sido antes. No importa, Frank, tranquila. Y después vino esa desgraciada. ¿Qué desgraciada? Claudia ya nos le disparó. Hace unos años, casi lo mata. Está vivo de milagro. Pero está muy distante de ser el hombre que conocí. Tranquila, Frank. Mira, relájate. Yo ahora vengo a acompañarte, ¿sí? Sí, gracias. Dímelo. Claudia ya nos le disparó. Tómeselo antes de que se enfríe. Permisito. Y es en extrañas circunstancias que una empleada de la constructora de las casas atenta contra la vida del mayordomo de la familia Maldini. Claudia ya nos más adelante asesinaría al prestigioso abogado Mariano Pendejo. La muerte ronda a Francesca Maldini. Guachimán impertinente, Doc. Eres este idiota. ¿Aló? ¿Qué cosa? ¿Qué hora es? ¿Cómo me duele perderte? ¿Cómo me duele no tenerte? Ay, Dios mío. ¿Por qué se demora tanto Gaspar, oye? Así son. Uno le da la mano y se van hasta el hombro. ¿Oye? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿A la Mike? ¿Qué milagro tenerte por acá, oye? Ay, qué milagro. Ah, ¿qué? Vengo a recoger mi camioneta. Ah, tu camioneta. Sí, sí. Ah, ¿verdad, no? Sí, sí, ya, ya. ¿Qué, ya? ¿Está lista? Ah, está listísima. ¿De dónde está que no la vean? Está listísima. ¿Ya? Está bien, ya. ¿La siguen probando, qué? ¿La siguen probando? Es que es parte de la chamba. Es la parte de mecánica. Hay que probarla siempre al máximo. Hay que chequear bien, hay que abrir sus vueltas, hay que ver cómo va todo. Ya, ya. Me parece bien. Claro, así tiene que ser, pues. Perfecto. Sí, sí. Más bien este, tú tranquilo nomás. Más bien. Anda nomás, yo te llamo cuando yo esté acá en la camioneta. No, 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 no. No tengo nada que hacer, así que espero nomás. Está ocupado. ¿Cómo no va a estar ocupado? Si debes estar en la segunda parte del mesario comitida. ¿Sí? ¿Se van a demorar mucho entregarla? Ah, eh. No, no, ya, 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 ya debe estar llegando. Ya debe estar llegando, tranquilo. No, no, no comas ansias, este, Mike. No comas ansias. Tss. Tranquilo, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Oye, yo entraba al penal cuando tú salías, pero yo me acuerdo de ti porque toda la gente del penal hablaba de ti, se te respeta en el penal. Claro, claro. Y tú eras el sanazo que lo metieron por las puras. Sí, sí, sí. Ese mismo, ese mismo. ¿Cuántos años te comiste, hermano? Dos años me chapé. Ah, sí, qué feo. Bueno, yo sí hice mis vainas, ¿ah? Y por lo que veo la sigues haciendo, hermanito. La calle está dura, hermano. Ese es el pretexto que metes. Ese es el pretexto que metes, ¿sabes para qué? Para no ir por el camino del bien. ¿Vos qué pasa? ¿Te has vuelto cura tú? ¿Qué cosa? No, nada que ver, pero hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo me reconociste? Por el grito. Te volví a loco cuando tu viejita gritaba. Sí, sí, sí. ¿No lo hacías esa vaina? Sí, me daba la chiripioca. Sí, 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 sí. Sí, sí, qué bien, hermano. ¿Y qué tal? Cuéntame tu vida. ¿Cómo has estado? Estoy bien. No me puedo quejar. La vida me ha cambiado, hermano. Qué bueno. Ahí, mi Teresita. El amor de mi vida. Linda, mujer, hermano, felicitaciones. Más bien, señorita, discúlpeles a Bruto de hace un rato, ¿no? No, no, señor, yo no lo disculpo. No lo disculpo. Porque yo aquí casi me hago la pichi del susto. Y así no es. Así no es, señor. Mis joyas del mercado de Limoncillo, que me costaron mi esfuerzo. No se va el maldito Mike. Y el aparte no llega. ¿Qué hago? La prueba está demorando demasiado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, por eso. Justamente estoy, estoy que insisto. Estoy llamando, estoy llamando para que vengan. Se está demorando mucho, ¿no? Claro. Tienes toda la razón. Oye, causa, causa, causa. Causita, apúrate, pe. Apúrate, sí, sí, sí. No, acá el cliente ya está desesperado, ya. Ya, trae el carro, ya. Cuelga, cuelga. Cuelga, tú estás manejando, tú cuelga. Ya, cuelga, ya. Ya, viene ya. No demora. Ya. Tranquilo nomás. Más bien, este. ¿Una chilita? Chela. Voy a manejar. Ah, verdad. ¿Una besocita? Bueno, eso puede ser. Ya, otra. ¡Tripa! Tráeme un par de chelas. De chelas y un par de gaseosas. Ya, acá voy a tomar. Azúcar. Sí, sí, sin azúcar porque estoy en cetosis. Ya. Ah, Coqui. Hola, Charo. ¿Qué haces acá? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por fin te decidiste a combatir la injusticia con Super Charo? Más o menos. Jugando con Julio. Eres un niño incansable. Para mí siempre será Super Charo. Bueno, cuéntame, ¿para qué viniste? Con el dolor de mi corazón tengo que decirte que ya no puedo tener más tiempo a Jimmy y a Alesia en la casa. El duende Fajardo regresa con su familia y tengo que devolverle la casa. Bueno, ni modo. Será motivo para que Jaimito regrese a casa y Alesia con su familia. No creo que Alesia quiera regresar y tampoco que Diego la reciba. Tú escuchaste todas las cosas que le dijo. Diego es una bestia, pues no se controla. No, sí sé perfectamente la calidad de las cosas que puede decir tu amiguito. No, no es mi amiguito. Bueno, ya, no tanto. Bueno, pero de ahí que le diga esas cosas a sus hijos. Es imperdonable. Pobres criaturas con una madre ausente y un padre que es un energúmeno que siente envidia de la dicha ajena. Sí, bueno. En todo caso ya se lo dije a Jimmy y a Alesia no porque había salido a hacer algo que no podía esperar. Bueno, no nos va a quedar otra que recibir a Alesia aquí en la casa. Y la verdad que no me gusta nadita la idea, Coqui. Es demasiada responsabilidad. Gracias por venir a contarme y por preocuparte por mi Jaimito. No, no, no hay nada que agradecer, Chavo. Y más bien, disculpa por no haberte podido ayudar más en este asunto como hubiera querido. Imagínate, tú ya hiciste bastante. Bueno, yo tengo que regresar con Junior. Esa pequeña criatura me espera. A seguir salvando al mundo. Sí, yo tengo turno en el freno. Yo voy a luchar por la justicia. Perdón, chavo, chavo. Gracias. Chau. Tampoco tenía que venir hasta acá, ¿no? A contármelo. Con una llamada basada. Hay cosas que no pueden ser dichas por teléfono. Por lo menos me ahorré el viaje al restaurante. Diego, vas al... No, te equivocas, Chavo. Diego no es mi amigo. No, no quiere besarte. Mil brazos.